Miren, todo esto es quemado, se quemó ayer, ayer, estos días pasados, la montaña, ya ven verde y este es negro, este es quemado, aquí en, cerca de Tijuana, es carretera, Tijuana, Tecate, de Cuota, ya vieron, todo esto se quemó, gran incendio. Hola, qué tal amigos, estamos aquí ya, venimos a acampar a otro lugar, yo ahora sí me peiné, porque nunca me peino, venimos a acampar a este lugar, les voy a mostrar unas imágenes, este se llama Los Hermanos, está en la carretera de Tijuana, para Tecate, ya saliendo de Tecate, como si fueran a Mexicale por la Libre, está este lugar, y este se llama Los Hermanos, aquí nos van a cobrar barato por noche, creo que 120 pesos por noche, o 150, algo así, dependiendo de las personas, y este es un buen lugar para distraerse y pasar el rato, este sí, con esta cuarentena y todo está súper solito, no hay casi gente, si se pueden, me dicen que hay estas, este, como trailers, no sé si las alcancen a ver aquí las trailers atrás, son trailers, chiquitas, medianitas, ay, no, medianitas, y este, por esas cobran barato, o sea, también como unos 400 pesos por noche, y pues bueno, este les voy a mostrar el lugar, aquí ando, aquí ando con mis hijos, 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 aquí ando con cuando aquí hay reglas, que no escuches música esta noche, que no escuches música más bien porque es como de cristianos, este lugar es de cristianos, pero bueno si vienes a acampar pues lo que menos quieres a veces es escuchar música, porque pues es relajarte, no escuchar música, no tomar bebidas alcohólicas, ningún tipo de droga lógico, dormir pues temprano, no hacen mucho ruido, hay baños, hay regaderas, hay luz, o sea puedes cargar tu celular, pero lo mejor es que no estés con, ¿cómo se llama? Pues con el celular, ¿verdad? porque vienes a acampar, tienes un reglamento ahí pequeño, pero está bien, está respetando eso solamente, pues no causar disturbios, así como pelearse porque dice que le ha tocado, que ha visto unas parejas que vienen o familias y se ponen a tomar o algo, por eso ya prohíben tomar y causan, se pelean y causan destrozos o huequis, no, aquí al lugar, miren aquí está la entrada, se llama Rancho de los Hermanos, tienen ovejitas, ya vieron las, los borregos, digo perdón, miren aquí anda este rey, Luca, anda mi rey, ¿qué tal? Mírenlo, vámonos, y pues están estos campersitos, hay canchas de básquet, de fút, allá vamos a acampar de aquel lado, como ven, hay canchas de, bueno ahí estoy, hay canchas de básquet, de fút, para jugar mesitas, así como dominó y eso, o sea que sí está, sí está relajante, se siente muy tranquilo, está la montaña, todo muy, muy limpio, o sea que puedes subir a la montañita, una chiquita que hay aquí de piedra, así es que ya saben amigos, otro lugar para disfrutar más, nada más se desvían de ahí de, de, de la libre de Tecate a Mexicali, la carretera libre, se desvían y son como 7 kilómetros para adentro, muy bien el camino, no está nada de piedra, nada de eso, llegas a este lugar, y pues para, para relajarte un rato con tus, con tus hijos y tu familia, pues esta es una buena opción. Este, les voy a pasar más imágenes, a ver si, porque ahí hay una, como tipo, una, una cruz arriba y puedes subir a la montaña y pues ya, qué padre, ¿no? Bueno digo, para los que les gusta este, andar aquí, miren aquí están las, las ovejas, ¿ya vieron? Esta es la montañita que te subes también, oh, aquí están los baños, ahí es otra casita, miren, acá están, hay can, en todos lados hay canchitas de, hay canchitas de, de basque, pero bueno, les voy a seguir grabando más de rato amigos, eh, suscríbanse al canal si les gusta Coto Vlogs. Miren amigos, ya me puse el micrófono, esta imagen y las vacas allá, aquí tenemos todo nuestro equipamiento, vamos a hacer unas hamburguesitas de salmón, miren, ya está ahí el carbón a todo lo que da, ese es para prenderse, ahorita se va hacia ahí y lo hacemos, y aquí están nuestras hijitas, por allá está mi hija, que no, no le gusta mucho dar la cara, no le gusta, no le gusta salir en los videos, más bien, no forzo a nadie de mi familia que no quiera salir en los videos realmente, miren, aquí está la camita, tenemos camitas altas también, y un colchón para abajo que vamos a poner para dormir, pues ya se nos hizo tardecita, porque ya aquí estamos, ahorita les muestro las hamburguesitas, este niño ya anda tomando agua, y las hijitas viene a gusto, pues ahí trajimos de todo, ah, la casa de la niña mía, pero, es otra, pero el problema es que vamos a poner un colchoncito ahorita, pero hasta ahorita que será más tardecita, miren, hay banquita, así como para sentarse, hay llaves, la llave está aquí, ahí donde anda el niño atrás, está la llave, en la casa de campaña, está la llave para agarrar agua, o sea, que hay baños, hay todo, ahorita les voy a pasar el reglamento también, este, pues este es de la casa de la niña, y hasta luego, y oye, mira, esta es chiquita, bueno, ahí está, pero bueno, es una chiquita, pero le vamos a poner este, ¿cómo se llama?, un colchoncito para que esté bien, miren, es esta chiquita, aquí la pueden ver perfectamente, para una persona, para dos personas, yo creo es esta, pero, en esta casa también viven unos hermanos, pero, todo aquí está muy tranquilo, este perro nos cuida, y reglas del campamento de los hermanos, no salir del área del campamento, dice, quede estrictamente prohibido que anden en parejas de novios dentro del campamento, acostarse a la hora fijada y guardar silencio, aun cuando no esté dormido, prohibido el uso de motos y carros a menores de edad, prohibido fumar o ingerir bebidas alcohólicas, nadie debe prender fuego, ni grafitear nada, incluyendo árboles y rocas, no quitar ni mover nada de lo que está fuera del lugar, mantener limpio, cuidar el agua, entregar el campamento limpio, prohibido subir al monte sin un líder o permiso del encargado, cualquier persona que sorprenda violando estas reglas será expulsado del campamento, pues bueno, pues sí, tienes razón, verdad, porque aquellos cuidan sus cosas, aquí está un ríguito y además, o sea que estamos aquí muy a gusto. Se me cayó el celular, amigos, pero aquí están ya las hamburguesitas, miren, unos jugadoritos para mí, nada más falta el pan, vamos a poner un panecito ahorita y a comer, porque ya se nos hizo de nochecita, bueno, no tardecita, más bien, unas hamburguesitas, ahí está ya, amigos. Ups, este niño se atraviesa. Me dejo. Bueno, amigos, ya estamos aquí, miren, aquí andan unas ovejas, ya vieron, está bien bonito, hay baños en cada estación, como cada 100 o 200 metros, hay baños, regaderas también, te puedes bañar, les digo, está todo completo, canchas de básquet, canchas de fútbol, unas de boli, también hay de boli, y está súper completo todo esto. Les iba a decir que si vienen de Tecate a Mexicali por la Libre, hay un anuncio de las juntas, a mano derecha agarras ese camino y son 7 kilómetros para adentro aproximadamente y ahí está el campamento de los hermanos, así se llama, de los hermanos. Entonces llegas aquí, está todo muy padre, pues espero les haya gustado el video, es un poco corto, les voy a pasar un poco de la carretera para que sepan más o menos donde está el anuncio de las juntas, a ver si se los grabo cuando nos vayamos. Y las comidas ni se las he pasado, pero pues lo clásico, huevita en la mañana, hemos hervido brócoli, cosas así, y pues hasta disfrutar un rato, ¿no? Y me puse a leer un libro y descansar, miren, así con estos arbolitos y todo, y que te dé el aire fresco, ¿ya vieron? El cielo está muy azul ahora, ayer sí estaba más como contaminación porque se han quemado muchos árboles aquí, pero miren, ahorita está muy padre. Pues bueno, seguimos, amigos, no dormí muy bien porque tenía frío, las noches aquí sí son frescas, extremadamente, me dio frío en la noche y me cobijé con el desdipi, me tapé y todo, pero como quiera no pude muy bien agarrar el sueño. Pero bueno, afuera de eso está súper bien, me quedé un poco dormida en la mañana. Ok, bye, amigos, suscríbanse al canal Coto Vlogs. Miren, amigos, este es el camino de entrada, en donde les decía, aquí dice terrenos, pero hay un anuncio de las juntas, esta es la carretera, esta es la carretera Tecate Mexicali Libre, pero, ¿dónde está? Ah, sí, Untas dice.